Espérate como era esto No se ha hecho... No se ha hecho... No se ha hecho un hecho mía Mirad ya se me baja esto ¡Ay! Yo doy vergüenza toda una semana así Por favor no se los enseñéis a vuestros padres que esto es para adultos, ¿vale? Si que yo soy madre de tango Venga que empezamos ¡Ay por Dios que vergüenza! Llevamos... 5 programas, 5 programas Y empiezo a pensar que aquí no se me toma en serio Pero esto se acabó, se acabó Aquí necesitamos disciplina, necesitamos madrugar más Como de un buen panadero Por cierto, esto me recuerda a cuál es el colmo de un panadero Tener dos hijos baguetes Aunque para baguetes, mis cadetes baguetes Que entre Benet y Rubén 12 Bienvenidos, bienvenidos Cadetes, sepan ustedes que he decidido Reforzar el aprendizaje a Semeno Y utilizar el método TURKIN IRLS LIWIS OSCAR RERMAYER HIGH SCHOOL MUSICAL CAYUQUE Vale, no suena mal, ¿lo puedes repetir? Y de calla A formar A partir de ahora, cada vez que yo me dirijo a ustedes Ustedes tendrán que decir ¡Sí, señor! ¿Lo han entendido? ¡Lo han entendido! ¡Sí, señor! Coño, qué suerte Sí, señor Vale, veo que lo han entendido Se acabó Se acabaron Los malos chistes Se acabó Vacilarme Y sobre todo Sobre todo Se acabó hacerme perder en los juegos ¿Lo han entendido? ¡Sí, señor! Muy bien Pues, Cadete Benet ¡Un paso adelante! ¿Dónde es usted, Cadete Benet? ¿De Madrid, señor? No sabía No sabía Ahí solamente hay concursantes de Marchechef Y concursantes de Operación Triunfo Y a usted no le veo ningún delantal ¿Es usted acaso un concursante de Operación Triunfo? Como si ibas por ahí te robo el móvil y lo vendo por piezas A la cola ¡Cadete, Rubén! ¡En pie! Ya estoy de pie, señor Es verdad, perdón, Cadete Rubén ¡Un paso adelante! ¡Cadete, Rubén! ¿De dónde es usted? De Puebla Sancho Pérez, señor ¿De dónde? De Puebla Sancho Pérez, señor ¡Madre de Dios, Cadete! De ahí no llega ni el GPS ¿Y qué le hago? Es que está lloviendo babas Me imagino que llueve desde ahí abajo ¿Qué tiempo hace ahí? Cuidado con la suela, Cadete Rubén En fin Cuidado con lo que pasa ahí abajo Porque me cuelga el barajo No, Cadete Rubén ¿De dónde es usted? De la Puebla, eso Ya me lo ha dicho No me extraña Porque de ahí Solamente hay corchopanistas Y solamente hay Enanos gruñones Y a usted No le veo ningún corchopán ¿Es usted acaso un enano gruñón? Si llegaba a tu cara Te pegaba una hostia Si llegara a tu cara Le pegaba una hostia, señor Señor Bien, a formar Si fumase lo que este Ni salía de casa ¿Acaso Ustedes no fliparon Cuando en el programa anterior Hice perfectamente El metarreto A la de una A la de dos Y a la de tres Por vate para atrás A mí me están grabando ¿Qué sabes? Ven en lo que te estoy contando Oye, a mí Me están grabando Yo flipé, señor Con eso y con su rima De la tortilla con cebolla La tortilla con cebolla Me coge Pues ahora sé Que la gente en casa Está deseando saber ¿Cuál es la frase Que tengo en la camiseta? ¿Verdad? Pues bien A la de tres Voy a abrir la camiseta Y descubriremos Cuál es mi frase Una, dos, tres Te falta calle Acepto el reto Nadie te ha retado ¡Henano grullón! Es una frase Que se dice Cuando alguien No se da cuenta Algo que es muy obvio Por ejemplo Cuando alguien Que no conoce Los tres paqueteros Y es algo que En las redes sociales Se está comentando muchísimo Últimamente ¿Sabes? Que falta calle Que falta calle Vale, vale Lo entiendo Bien, bien, bien Pues ¿Cuál es mi cámara? La de la rueda De la bici Que te acabo de pinchar Pero igual Iré andando por la calle Que falta Vamos a empezar Con nuestro grito de guerra ¡Que empiece Los tres! ¡Los tres! ¡Basqueteros! El otro día Estuve a una cerveza Una cerveza De conseguir Que me dijera Que le caigo bien ¡Que entre ¡Bened! ¿Qué pasa, Bened? ¿Cómo estamos? Bueno, Bened ¿Tienes algo que decirme? Si yo no digo Que no me caiga bien ¡Ay! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Bened, dame un abrazo! ¡Dame un beso! ¡Bened, por favor, hombre! ¡Bened! Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bened? Bien Bien Bueno, Bened El otro día aprendimos A enharinar boquerones Y ahora sí Bened, dime ¿A quién me has traído hoy? ¿A Darius Thompson? ¿A Nena de Conte? ¿A Alicia Sierras Montes De La Casa de Papel? Mejor El invitado de hoy Que pondrá en riesgo A la familia Con los retos más peligrosos De todas las redes sociales Un tipo que nunca Nos dejará indiferentes Héctor ¡Rimbao! ¡Héctor! 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 Se te ha caído como una de las dos pelucas que llevabas. Y se me ha apretado el palo. Y se te ha roto el palo. Pues nada, gracias por entrar. No vuelvas a entrar más. Ya no te vayas. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Vamos con la entrevista a nuestro invitado. En este momento en el que a mí me gusta porque ponemos a nuestro invitado contra las cuerdas. Aunque esta vez parece que va a ser difícil entrevistar a Héctor Riunbao. Sí, al final nos vamos a poner entre las cuerdas en los otros. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo vas? Muy bien. Aquí vestido de neoleafetítico. ¿Sí? ¿De qué es lo de la semana pasada? Un poco más para atrás. Hace diez. Es milenal. ¿De qué año eres tú, entonces? De la 93. Bueno, me freía por el difrar. De la 93. Ah, ya bien, perdona. Venga, vamos con la primera pregunta, Héctor. No va a ser para ti, va a ser para tu madre. ¿No está aquí? No, no, no. La tienes que llamar por teléfono. Ah, la llamo. Sí, 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 llávala, llávala. Pon el mano libre, por favor. Sí. Mamá. ¿Qué? Que man... Eh, Lola. ¿Qué? Oye, una pregunta. ¿Se está en Magaluz? ¿Qué? Que si se está en Magaluz. No. ¿Y algún sitio parecido? Corre, corre. Que no, 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 no sé. ¿Qué es Magaluz? ¿Qué hacías tú por ahí, por esas tierras? ¿Qué hacías? ¿Qué hacía yo? ¿De jovencita? Sí. Pues divertirme, la disco. ¡Guerrilla! ¿Sabes dónde va a salir tu hijo? ¿Pero tú por qué quieres hablar con mi madre? Vale, déjame, déjame. ¿Y tú quién eres? A mí no, aquí las preguntas las hago yo. No, 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 no. Paso. Pero vas. Puedes cogerlo, porque te voy a preguntar directamente. Nos tienes que enseñar las últimas tres fotos de tu móvil. ¿Estás vestido, no? ¿Se ve otro até? Estoy semi. ¿Semi? Semi. A ver, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Un filtro? Me iba a tomar algo con los colegas. Ah, no. ¿Eso también estás tatuado? Sí, estoy tatuado, sí. ¿Y desnudo? No, tatuado. ¿Y ahí a dónde ibas? A tomar algo con mi madre. Y la última es esta. Ah, bien. ¿Y falta de los Simpsons? No, vamos a cenar aquí. ¿A dónde ibais? A cenar. ¿Les enseñas tú las tres fotos de tu móvil? Yo tengo una nada más, tío, ¿sabes? Bueno, venga. Tengo una que... Será especial. Es que yo no lo he contado, pero me fui ahora al desierto a correr en bicicleta, 600 kilómetros con un colega. Aquí estoy con un camello. Ah, yo también tengo una foto con un colega que es camello. Pues ya estaba por el desierto y decía, aquí falta calle. Hector, ¿tú sabes cómo llaman los vaqueros a sus hijas? Vamos a ver una cosilla. Ya sabemos que Héctor es de los tíos más locos que está en internet, pero no sabemos si es más loco de vosotros tres. Vamos a hacer una prohibiña, ¿no? Una pequeña prohibiña. He traído aquí una raqueta esta eléctrica para lo de las moscas. Y a ver quién es el que aguanta más, dejando la manita ahí, ¿vale? ¿Empezamos? Una, dos y... Vale, 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 vale. Vamos a hacerlo con la segunda ronda. Vamos a hacerlo con la segunda ronda, a ver qué pasa. No sé. A ver, con esto, a ver. Lo da, lo da. Esto es una ruina, cabrón. Mira, mira, primo. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Dale fuerte, dale, un chispazo. Mira, dale, dale, dale. Dale, hi. Lo que es la calle. Ha ganado, Pened. Sí, sí, sí. ¡Ah! No, no, no. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En el anterior programa estuve jugando con vuestras voces, pero en este ya os voy a torturar sin piedad. ¡No, Pened! ¡Pened chicos, relajados y Pened, no son así, pensaba que éramos amigos! No exactamente. ¿Cómo? Vamos a hacer freestyle por parejas. ¡Uy! 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 ¡Qué bien! ¡Sí, sí! ¡Me pido contigo! ¡Me pido contigo! ¡Ven! Tú vas con Rubén, yo voy con Héctor. Con Rubén no, Vene, por favor. Sí, sí. ¿Me lo puedo pedir de micro? Tu madre es una calma, hay por eso esta mirada. Cállate. No. La dinámica es la siguiente. Yo le voy a hacer preguntas a Tabárez. Ajá. Y vamos a responder haciendo freestyle, como siempre. Vale. Solo que uno de la pareja va a empezar la frase y su compañero la tiene que terminar rimando. Vale. Si tardas más de tres segundos en completar la rima de tu compañero, y se lo. ¡Tío! Porrazo. Sí. ¿Ha quedado claro? Ha quedado claro. Venga, ¿y quién empiezo yo? Vosotros, efectivamente. Vale. Tabárez, acabame el refrán, por favor. No por mucho madrugar... Amanece más temprano. Dímelo, mi hermano, que estos dos me comen todo el ano. No, 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 no. Vale. Bueno, pues sí, ya no me acuerdo lo que era el refrán. No por mucho madrugar. Amanece más temprano, y aquí somos los mejores, somos los hermanos. ¿Y eso que somos los más nuevos? ¿Podéis comernos los dos? El ano. Vale, 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 vale. Deja, calificados. Empiezas tú ahora, ¿vale? Empiezo yo. Sí. Tabárez, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Tabárez, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Mira, tu madre está que trina. Bebiéndose una trina de manzanas, la está bebiendo junto con tu hermana. En el lago, al lado de la puerta, sale tu madre y te dice que eres una peche. ¡Chao! ¡Eso ha sido gol patrulla, pero sígueme la rima! Sí, es que te sigas, si es que no me dicen nada, no te lo imaginas. Esta gente está deseando pegarte. ¡Por mis malas rimas! ¡Chao! ¡Por las malas rimas, ¿eh? ¡Dais muy buenas vibras! Y además, más vestido como Ricky Morty. El Morty. Pasa por la... ¡Yo! ¡Tengo ganado, en él! ¡Nosotros! Ha perdido el freestyle. Es lo único que puedo decir. ¡Sí! ¡Sí! Es verdad que había sido un sacrilegio. Había sido un sacrilegio. Y hasta aquí mi sección. Muchas gracias, Tabárez. Y ahora sí, vamos con la sección de Ruber. ¡Alguien quiere jugar! El juego de hoy está bien pasadito por agua. O mejor dicho, jugaremos bajo el mar. El concurso es bastante sencillo, ¿vale? Pierde el jugador que tarde más tiempo en salvar a estas criaturitas del macho. ¡No! ¡No! Es raro, es que odian, odian el mar estas criaturas. Por eso hay que salvarlas y llevarlas de vuelta a su hogar. Y para que veáis que no hago trampas, vendrá producción para atarme las manos. Bien, más, más. No, 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 si no, venga. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Hostia, qué difícil tú, espérate! ¡Venga, a la rotonda! Dije que decir, Neptuno, arrastrate. ¡Vamos! ¡A ver, que no puedo con la barba! ¡No puedo morderlo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Venme, quítame la barba! ¡En el ojo! ¡Venga, muerde ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Venme! 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 ¡Venme, por favor! ¡Venme! ¡Venme! ¡Venme, por favor! ¡Venme! ¡Venme! ¡ Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Venga, Héctor! ¡A mi también me la he hecho! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, me! ¡Mira! ¡Mira el trocalcio! ¡Mira! ¡¿Tú querés que te va a perder otro?! ¡Esto las pertinas, que salva a la estrella, lo mata ahora! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Felta la alegración que tiene muertísima! Le toca a Jorge A la de 3, 2, 1 Tiempo Que estoy lesionado Se me ha subido un dedo Que se me pegaba Que tengo muchos músculos Pero tiene que ser tumbado Tumbado y para allá venga Que se está muriendo Que se muere Se ha armado no? ¿Quién ha sido el perdedor? Pues te voy a decir una cosa Ha habido un factor además del tiempo Que ha influido en la decisión Este está vivo Este de aquí está vivo El mío hasta sonríe Yo me lo he comido El perdedor Por alterar el ecosistema De nuestro fondo del mar Eres tú Efectivamente, claro Hector tumbao Hector tumbao Que me tumbe? No, es tu modo venido Hector tumbao A la jaula de castigo Venga, esta Venga, pescado Venga, pescado Venga, venga Venga, venga Venga, venga Abreme la jaula Abre con la boca, hambre Abre, ábretela tú Ahí te quedas Hector rumbago ¿Qué es lo que me das a mí? Lumbago Hector rumbago Los tres basqueteros Héctor Rimbaude invitado Aunque nada más entrar Casi se carga este tinglado Ey, le hemos castigado Porque casi se carga Lo que habíamos decorado Hemos jugado a un juego Hemos soltado rimas Hemos hecho cosas Que no te imaginas Venetelo suelta Venetelo rima Oscar Mayer Lauroliva Llego el momento De tu castigo Héctor Vamos, vamos, vamos Date la vuelta Un poquito de pino puente El castigo Hostia Hostia El castigo El castigo A ver, a ver Esto es una técnica Para Tienes que beber Tienes que beber Para quitarte el hipo Muy bien, muy bien Cuidado Muy bien Ahí, ahí Que me queda Llego Rafa Si, pero Vamos, que la haría Aguanta 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 ¿Cómo lo esperabas tú? Aguanta 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 Aguanta